El primer hombre que voló según la leyenda, él y su padre Dédalo se idearon un plan, se pondrían sobre los brazos grandes alas de plumas y las pegarían con cera, Icaro subió demasiado alto en el cielo, el sol hizo que la cera se derritiera e Icaro cayó al mar.